Tremendo lío se desató la noche de ayer tras la nominación de Cristina Porta y es que cuando ella supo que quedó nominada, se levanta del sillón sabiendo que fue traicionada por gente del equipo Fuagua pues tiene certeza de que Tierra no la nominó. Estas palabras no le hicieron mucho sentido a Bebesita quien convencida de que Cristina fue nominada por Tierra, trataba de persuadirla de que no se dejara engañar, pero Ariadna sale a defender a su cuarto pues asegura que ellos no tocaron a Cristina. Sin embargo Cristina decide ponerle un alto a Bebesita pues dice que confía más en la palabra de Lupillo y todos aquellos que le aseguraron que no votaron por ella en el cuarto Tierra, por lo que si ella sabe que no fueron ellos y no fue agente de su propio cuarto, entonces significa que quienes la nominaron fueron del cuarto Agua. Bronca trata de entender a Cristina pues días antes había pedido que la nominaran para aprobarse el público ahora que es independiente, pero a Cristina le dejen claro que no le molesta su nominación, sino que traten de jugar con su mente haciéndole creer que fue Tierra. Bebesita sigue insistiendo en que ni cuarto Fuego ni cuarto Agua la nominaron, pues dice que ella misma fue a preguntarles directamente y todos en el cuarto Agua le dijeron que no, por lo que Bebesita confía plenamente en el equipo Agua asegurando que si la nominaron los del cuarto Tierra. El asunto comenzó a subir de nivel en cuanto Bebesita mencionó a Maripili Rivera como ejemplo de que no se debe confiar en la gente del cuarto Tierra, por lo que Maripili no se dejó ofender y aquí fue donde todo el pleito comenzó. Ya que Maripili estaba a la defensiva, Bebesita la alteró un poco más al decirle que tras ver las cámaras en la suite, se dio cuenta que todos los habitantes del cuarto Tierra hablaban mal de ella y hace horas había asegurado que hasta la pena le daba lo mal que la trataban. Sin embargo cuando Maripili le exigió que le dijera que era lo que decían de ella, Bebesita no quiso mencionar nada, pues el fragmento que ella observó fue una discusión en la que Maripili estaba presente, por lo que no significaría que algo nuevo para la boricua. Maripili aseguró que aún así el cuarto Tierra la traicionara, ella seguiría dentro del equipo, pues se siente feliz de estar ahí y el público los ha apoyado como team, por lo que ella se seguirá jugando para la audiencia. Sin embargo y como era de esperarse, Maripili siguió enojada y recalcó el hecho de que Cristina fue traicionada por gente de sus propios aliados, pues siguió asegurando que ni ella ni nadie del cuarto Tierra la había nominado. En este momento la bronca le dice a Maripili que tampoco puede pretender que le crean, después de que ha mentido anteriormente como parte de su estrategia al no decir de frente que si votó por alguien como lo hizo en el caso de Mariana. Maripili viendo el panorama de Cristina dice que ellos no la salvarían si es que ganan el derecho a salvar, por lo que quienes si deberían hacerlo serían aquellos que la nominaron. Pero Cristina dice una vez más que no quiere ser salvada por ningún integrante del cuarto Agua. Maripili aún molesta con la bronca, le dice que gracias a Dios en este juego el público es quien decide y no la caza, pues no importa cuántas veces los manden a ellos a nominación, el público siempre lo regresará si así lo decide. Podrán votar mil veces por mí, podrán decir lo que sea, fue para que lo sepa, porque yo no voté por ti y fui muy sincera y te dije no te toqué, no te toqué a Mariana porque mi equipo votó para Mariana y no los puedo traicionar. Y es que mientras Maripili gritaba la bronca trataba de tranquilizarla pidiendo que no grite, pero Maripili no puede contenerse al decir que Fuagua no tiene los pantalones para reconocer lo que hace así como ella los ha tenido cada vez que nomina a alguien. Y tan enojada estaba Maripili que hasta Sofi la llevó con sus gritos apenas llegó a la mesa junto a la bronca. Y aunque Sofi le pidió a Maripili que por favor no le gritara, a ella poco le importó la petición de Sofi. Ya en el patio Bebesita trata de hablar con Cristina sobre todo este pleito y Cristina le revela que ya sabe que fueron los hombres quienes la nominaron y que simplemente no tienen las agallas para reconocerlo como se debe. No tienen cojones, no tienen cojones, no lo tienen. Un grupo lleno de hombres sin cojones. Lo dijo desde el primer día, no me equivoqué. Bebesita al darse cuenta de todo el lío que armó por defenderlos, dice que ahora la trae contra ellos y se encargará de irlos sacando semana tras semana, pues se siente defraudada por haberle mentido a la cara cuando ella les preguntó. Yo no voy a ser sinceros. Ya, pero sabes la única que se enfrenta a tierra, tú. Me vale. ¿Y sabes a quién van a nominar? A ti. Me vale. ¿Y ellos así? Me vale. Y así, los cobarditos de agua, los patitos, los patitos de agua. Yo sé que los voy a sacar así, yo sé que los voy a sacar así, 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 uno por uno. Pero amor, ¿qué es lo que te dice? Bebesita aseguró que será ella quien compita por mantener el derecho a salvar a un nominado el día de hoy, pues no quiere que sea Roby quien lo adquiera, pues él fue uno de los que votó en contra de Cristina en esta nominación. ¿Será que Roby lo permitirá? Sin embargo, ya más al rato, Roby y Alana tratan de hablar con Bebesita para hacerle ver que a ellos les convenía que Cristina pensara que fueron los de tierra quienes la nominaron. Y que es por eso que no quisieron decirle la verdad cuando ella fue a preguntarle si lo había nominado. Si ya habíamos dicho los votos y no me lo cambian y yo estoy defendiendo a ellos que no votaban por Cristina que fue tierra porque estaban haciendo una estrategia. Como pendeja, güey. Como una pil pendeja, güey. Y pues bueno, hasta aquí dejamos este resumen de lo acontecido tras la nominación de Cristina por Fuagua y del pleito que Bebesita inició con Maripilli por este motivo. Por favor, escribe en los comentarios qué tú piensas de esta estrategia y cómo hicieron que Bebesita se enfrentara sola al cuarto tierra por defenderlos a ellos. Hoy es gala de duelo de salvación y veremos quién se queda con este derecho. Muchas gracias y hasta la próxima. Mi amor, a Ariana no le tienen que decir que ella se va a defender bastante bien. Ari Solita. Yo no, a mí sí. Esta, es de la fila. Hija de mi madre. Es que mira, una, es que mira. El posicionamiento. ¡Suscríbete al canal!